Vamos a hacer una visita a los comercios, que habrán más, a los comercios, a instituciones y casas clásicas de Esquel. Arrancamos hoy con Casa Moreno. Alvear, Alvear y Perito Moreno. Bueno, vamos a ver adentro y miren qué belleza de lugar. Ingresamos. Vamos adentro de Casa Moreno. Vamos a dar un repaso por el local y vamos a charlar con Don Moreno para que nos cuente parte de la historia. Recuerden esto, después lo ven en www.calaveralma.com.ar Esta va a ser una serie de comercios, instituciones y casas clásicas de Esquel. Mientras escucho de fondo Radio Nacional. Vamos a dar una vuelta por aquel lado. Casa Moreno. Todos ya lo conocemos en Esquel, la esquina de Perito Moreno y Alvear y Amiguino. Acá sonando a radio, Radio Nacional. Sí, está sonando a radio, ¿eh? Sí, está sonando a radio. Los primeros videos que vamos a hacer con los comercios, casas e instituciones clásicas de Esquel. Me gustaría saber hace cuánto, cuánto tiempo se creó este local. Sí, si mal no recuerdo, en el año 70. ¿Quién lo creó? ¿Usted? Sí, señor. ¿Y arrancó en el mismo local en el que está ahora, en el que estamos aquí? Sí. ¿Y cómo fue el comienzo? ¿Un almacén, un ramo generales? Sí, ramo generales. ¿Qué recuerda de aquellos tiempos? Sí, bueno, eran lindos en aquellos tiempos, sí, se trabajaba, no había tanto negocio, a pesar de que la ciudad era más chica, pero siempre se trabajaba bien, sí. ¿Qué era lo lindo de Esquel, de aquellos tiempos, que ahora en la actualidad se ha perdido ya, porque ha crecido y eso? ¿Qué recuerda que ya no hay en Esquel? Y bueno, ya no hay, lo primero, las personas, que uno recuerda que después de pasar tantos años, que ya faltan muchos, esos que tenían comercio, hoy sí, ya tienen los hijos, nietos, trabajando en el mismo negocio, como la Casa del Blanco, la Casa Balbuena, estaba la Casa Criado, estaba Lausen, había muchos negocios que hoy ya no existen, o sea, que ya los dueños esos se fueron, y a lo mejor los familiares, los hijos, no han querido seguir con eso. ¿Recuerda a los amigos que acompañaron en aquel momento, o amistades que recuerda de aquellos tiempos, de aquellos años, a quienes que él, que los quiera recordar? Sí, como les decía, estaban todas esas casas, de la Casa de Lausen, estaba la Casa Suay, de la 25, estaba Triozola, estaba Neira, y Neira también están, pero ya no son los mismos dueños, ya son otros familiares. Y dígame, don Moreno, hay ya una clientela, que como decimos siempre, tiene una clientela ya cautiva, que siempre viene a Casa Moreno, porque ya es la historia de parte de Esquel, ¿no? Sí, ya no, o sea, por obligación, o sea, porque le gusta, a lo mejor más que otro negocio, aparte que lo que decimos, otros negocios, que se han formado, de que no estaban en aquellos años, pero hay gente, sí, que uno recuerda, que todavía siguen, que viven todavía, y los mismos hijos, se lo han transmitido de los padres, dicen, mira, yo siempre compré en Casa de Moreno, en Casa de Blanco, en Casa de Vascos, y siguen así, como tendrán los vascos, gente, de hace, no sé, 60 años. ¿Y alguien seguirá con la tradición de Casa Moreno? Sí, siempre hay. Bueno, don Moreno, antes de despedirnos, me gustaría, si quiere decirle algunas palabras para los esquelenses que van a ver este video, pero también para muchos chicos, estudiantes, y gente que está en otros países, y que van a ver este video a través de internet. Y la palabra más firme, este, para la juventud que sale hoy, como uno, en tantos años sobre esto, que mucha gente me ha dicho a mí, uy, para estar ahí firme, las 12, 14 horas todos los días, lo principal para esa gente, y para todo el mundo, es trabajar, porque sin trabajo no se consigue nada, y ser constantes. Tratar a la gente como se debe, uno no sabe si le trata bien o no, ¿no?, porque usted viene a comprar y a lo mejor dice, va, en Casa Moreno no voy más, porque no, no atienden bien, o en Casa de Vascos, en Casa de Blanco, en otra parte, y eso. Entonces, para todo eso, vuelvo a repetir, que hay que trabajar, y si no se trabaja, no se consigue nada. Don Moreno, aquí, propietario y fundador de la Casa Moreno, en Ameguino, y Perito Moreno, una clásica esquina de esquel. Y antes de despedirnos, vamos a ir a una balanza típica. Muchísimas gracias, Moreno. Gracias a ustedes. Miran lo que es esta balanza, un lujo. Visiten, recuerden, Perito Moreno y Ameguino, la clásica, la clásica esquina de esquel. Hasta pronto.